Se da la partida de la segunda del programa Mil Metros la Distancia. Toma la punta, guarda a su costado, Ana Forever. Por el medio, muy cerca, se ubica Lady Graciela. En el cuarto lugar lo hace por el lado de afuera, Altamira. Muy cerca, por dentro, Princesa Catalina. Ha recorrido así los primeros 300 metros y ha dominado Lady Graciela por el medio. A su costado, segunda, guarda. En el tercer puesto lo hace Ana Forever. En el cuarto lugar por fuera, Blue Maverick. Ingresaron al poste de los últimos 350 con Lady Graciela por fuera, un pescuezo de ventaja. Segunda, guarda que insiste por el lado de adentro. Faltando exactamente 250 para la meta, Lady Graciela por fuera. Y guarda por dentro, continúan peleando cabeza a cabeza. Faltan 100, Lady Graciela por fuera. Lady Graciela con guarda, dos en una misma línea. En el tercer puesto para Blue Maverick. Luego remata Altamira, más atrás finaliza Ana Forever. A continuación remata Princesa Catalina. Llegada de fotografía en la segunda carrera del programa. Entre los números tres, guarda. Y el cinco, Lady Graciela con Edwin Talaverano.